Avance capítulo 80 de Hexatlón México, intenso duelo de los enigmas, filtran ganadores. Eliud se burla de Maki. Luego de que en el capítulo anterior llegaran los aspirantes, los atletas eligieron a los aspirantes que formarían parte de sus equipos. Y también pudimos verlos competir en el duelo por la Villa 360, en una competencia muy reñida en donde finalmente el equipo rojo terminó ganando. Esta noche estaremos viendo al equipo rojo hablar sobre el regreso de Maki, específicamente a Ana, quien menciona que estas semanas que Maki estuvo fuera, no solamente se recuperó de su cortada, sino también de su garganta. Pues Ana se queja de que la competencia no escuchaba a nadie más que a Maki. Esta noche los atletas estarán compitiendo por los enigmas. La competencia se llevará a cabo en el circuito de Mina, con un final teniendo que encestar balones y ensartar un aro. Durante la ceremonia de inicio, Eliud bromea diciendo que la caja maldita había regresado de vacaciones, refiriéndose a Maki. Pero a Maki no se le hizo nada gracioso este comentario, y le dijo que ella no estaba de vacaciones, sino que estaba recuperándose de algo grave. En el avance podemos ver como los atletas salen con todo, y sin duda será una competencia muy intensa, pues los aspirantes también estarán compitiendo. Por lo que ambos equipos tratarán de aprovechar esta ventaja. Durante la competencia, vemos a Ana quejarse de Maki, diciendo que se siente una energía rara. Pese a todo esto, la competencia continúa, y de acuerdo con las filtraciones, se dice que el ganador de los enigmas será el equipo rojo. Aunque cabe hacer mención que esta información no está 100% confirmada, pero esto es lo que está circulando en redes, así que habrá que estar atentos al capítulo de esta noche. ¿Qué opinas del regreso de Maki? ¿Y qué opinas de los comentarios de Ana y Eliud sobre Maki? Déjame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!